En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para participar de esta jornada de Ampliar para Ganar la Ciudad. Ampliar un movimiento que está trabajando en el diagnóstico, el debate y la propuesta de una ciudad más justa y moderna. Aquí están presentes académicos, referentes de los temas, especialistas de cada uno de los sectores que tienen que ver con la gestión de la ciudad. Estamos construyendo este espacio político que no pretende solamente ganar en las próximas elecciones, pretende plantear una nueva forma de gobernar, una nueva forma de soñar la ciudad. Eso es pensar en otra ciudad, en una ciudad donde podamos vivir todos y todas. Esta idea de encontrarse con el otro, encontrarse con la otra y saber que no vamos a ser felices hasta que cada uno o cada una de esta ciudad tenga derecho a ser feliz. Nos une hoy la voluntad de transformar esta injusticia, de transformar esta realidad y plantear una unidad que permita en la diversidad construir un triunfo hacia octubre. Es por eso el gran desafío y responsabilidad que cada uno y una de nosotras tiene. Queremos libertad, queremos igualdad, queremos fraternidad. Suena viejo, pero es perfectamente presente y perfectamente moderno porque no vamos a ser felices hasta que cada pibe que nace en la última villa, en la última casa de la ciudad de Buenos Aires, no tenga derecho a soñar para su futuro lo mismo que sueña el pibe que nace en Reconeta o en Barrio Norte.